¿Qué onda? Hoy les traigo el Optifine 1.17.1 para Minecraft Java en Android Si, hablo de Poha Plancher, el que ya conocen, el de siempre, el de toda la vida Les traigo lo que tanto querían, les traigo el Optifine para la versión 1.17.1 Ok, para instalarlo solamente vamos a necesitar un par de cosas O sea que tienen que ir a los enlaces de la descripción El primero es para descargar el Optifine Si, es una descarga de Mediafire Pero esta es la única forma en la que me funcionó Y de paso agradecemos a Quito38 Ya que ha sido la única forma con la cual me ha funcionado esta cosa para tener el Optifine En la 1.17.1 Y pues agradecemos a Quito y a su canal El cual va a estar en la descripción, obviamente Y él también tiene su método, pero bueno, yo quería traer este método también Pero no tuve de otra Y lo segundo que necesitamos es Es pues el Runtime Y el Runtime Este no se preocupen, este Runtime no necesita iniciar sesión en GitHub Así que pueden descargarlo Pueden descargar el primero que es el recomendado Si no les funciona el primero, pues descargan el segundo Van a tener los enlaces directos, obviamente como siempre Y simplemente le dan en descargar el Optifine de Quito Y pues después el Runtime Ahí está, así de fácil se descargan Yo, bueno, ya los tengo, así que ya se lo saben Bueno, ya cierran el navegador Y ahora es tan fácil como Este, entrar en el explorador de archivos Este, entrar en la carpeta de descargas Aquí tendríamos el archivo zip Donde viene lo necesario para el Optifine Aquí simplemente le damos en extraer Le damos en extraer aquí Y Nos dejaría esta carpeta La cual, este, simplemente vamos a copiar Le damos en copiar o en cortar da igual Lo le voy a dar en copiar esta vez Y después nos regresamos a la raíz Y nos dirigimos a la carpeta GAMES En caso de que estemos en Android 9 Si estamos en Android 10 o superior Simplemente tendremos que irnos a Android Data Y hasta abajo donde aparezca la carpeta Net.kdt.phablaunch Digamos esta sería Más o menos aquí nos aparecería el phablaunch Pero en este caso no es así Ahora si tendremos Android 9 O menos Simplemente nos damos a la carpeta GAMES Pocablauncher.minecraft Si no nos sale .minecraft Simplemente Este, buscamos la opción En nuestro explorador de archivos Para mostrar los archivos ocultos Tiene que estar activada obviamente Para poder acceder a esta carpeta En la carpeta de versiones Pegaríamos la carpeta del Optifine Y aquí quedaría Solo este, revisen que sea Que al entrar a la carpeta Tengan estos dos archivos Y no vuelvan a tener otra carpeta Si tienen esa carpeta Simplemente la copian Por ejemplo Si por ahí está la carpeta La cortan Y se regresan aquí Y la copian Y le dan Y cuando entren Ya quedaría así Y listo Esto es lo que tenemos que hacer En el explorador de archivos Y ahora si entramos Al Pochablauncher Iniciamos sesión Rápidamente Y en los ajustes En Runtime Para agregar nuevos Simplemente le damos en Agregar nuevo Buscamos el Runtime Y aquí Se nos pasaría a hacer Todo este rollo Del Launcher Solo esperamos un momento Y listo Y listo Ya teniendo El Runtime instalado Es tan fácil Como darle en Set Default Quedaría así Le damos en Exit Y ya En Renderizador De igual Yo uso el VGPU Y aquí En las versiones Buscaríamos hasta abajo Y encontraríamos La versión 1.17.1 Optifine By Keto Y como pueden ver Ya estamos aquí Adentro del Minecraft 1.17.1 Con mods Con el Optifine Obviamente Podemos ver Que tenemos Optifine Aquí en las opciones En la opción De Video Settings Y abajo A la izquierda Nos dice Optifine HD G9 Ultra Y pues es Optifine Tenemos la opción De los Shaders También Tenemos lo típico De Optifine Lo que queda Es entrar En un mundo De la 1.17.1 Y bien Aquí estamos Estamos en el Minecraft 1.17.1 Y como podemos ver Sobrepasan Los 100 FPS En Minecraft A 5 chunks Con Optifine 1.17.1 Pueden ver Es legal Tenemos picos De más De 100 FPS Lo que es Esos Nos da Perfecto Como pueden ver La verdad es que Si hay bajas Obviamente que hay bajas Pero Y ya para terminar Suscríbanse Danle like Al video Comenten Lo que quieren Para el próximo video Y Nos vemos En la próxima Chau 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 Chau